la wilson vela elite continuando con la misma con la misma matriz de la vela pro con el corazón y las venas que le dan una gran estabilidad hemos conseguido con la misma distribución de los agujeros y haciendo cambio en la densidad de los materiales una paleta con un punto dulce aún mayor que la vela pro es una es una paleta que nos va a ayudar un montón cuando le peguemos fuera del centro y